Qué importante, qué bueno que estás aquí, te felicito, te saluda Ángel Breña y estamos pues con mucho amor, con mucha paz y con mucho perdón porque es la base de nuestra salud. Para ti que te gusta la vida, que te gusta mejorar, que te gusta estar libre de enfermedades, la empresa, la familia Ángel Breña tiene pues esto que se llama la ruta. ¿Qué significa la ruta? Es la ruta de la vida, la ruta para mejorar nuestros hábitos, por favor. Entonces vamos a mentalizar, número uno, ejercicios. Ejercicios, 40 minutos para las personas mayores, caminatas largas, ejercicios pues, por ejemplo, haciendo ejercicios leves, forzados, hasta donde le da el organismo 4, 5, 6 veces, es suficiente en las mañanas. Lo importante es activar el sistema circulatorio, luego alimentación sana, más verduras por favor, verduras en extractos, verduras salteaditas, verduras y proteínas naturales, proteínas pues con menos contaminación de antibióticos, menos contaminación de hormonas, entre otros. Muy bien, y luego también pues la respiración, la oxigenación, que hermoso, que rico aire hay por aquí, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, por favor practica una respiración saludable sobre todo en las mañanas, eso es fundamental. Y luego consume agua, por favor consume agua, ¿cuánto de agua aproximadamente? Por cada 20 kilos de peso que tengas, un litro de agua. Eso distribuyenlo durante el día. Perfecto, muy bien, eso es la parte de la ruta. La ruta es parte de un sistema integral y luego tenemos que entender que lo primero que necesita nuestro organismo es regular la presencia de azúcar en la sangre porque la diabetes prácticamente es un problema mundial. Entonces, la alimentación, la nutrición para fortalecer el organismo necesita pues de la contribución de alimentos como el nopal, el nopal aloe que contiene pues nopal, que contiene también pues la sábila, contiene elementos maravillosos para ayudar a desintoxicar y depurar. ¿Cómo tomamos nuestro nopal? Medio vasito más medio vaso de agua. Este producto nopal es maravilloso de la línea de nuestro producto Ángel Breña y va de la mano pues con el producto aceite de omega que contiene omega 3, omega 6, omega 9, contiene también carotenoides y es un producto extraordinario. Estos dos van a ayudar al sistema digestivo y al sistema circulatorio. ¿Cómo lo tomo? ¿Lo puedo tomar juntos? Claro que sí. Medio vasito de nopal oe más medio vaso de agua y ahí le agrego pues una cucharadita sopera de biomegasol. Si deseas lo puedes utilizar este aceite en tus ensaladas. Esto es importante consumirlo porque va a ayudar pues al sistema digestivo y al sistema circulatorio. Gracias ingeniero Jennifer. Perfecto. Entonces también mis hermanos es el primer paso de la ruta. Esto lo vas a consumir, vas a ir consumiendo y te va a ayudar al sistema digestivo, a las vías urinarias, te va a ayudar pues a mejorar la salud. Es un producto desinflamatorio. El nopal oe, el biomegas es el paso número uno de la ruta. Tenemos que entender que todos nuestros sistemas trabajan de forma equilibrada, trabajan en conjunto. Luego tenemos este producto pues es el producto amigable que es el pack compuesto que contiene carbonato de magnesio, contiene también colágeno, contiene pues elementos maravillosos como el bicarbonato de sodio, sales maravillosas que está pues aquí en el producto pack compuesto. Esto lo consumimos un cucharoncito en la mañana y otro en la tardecita. Pues dos cucharoncitos maravillosos en medio litro de agua. Este pack ya viene pues listo y preparado. Y continuamos siempre con nuestro producto bioomegas perfecto. Eso es importante. Y luego vamos a consumir un producto que se llama pues el multibatido, el multibatido más pro. Este multibatido que ayuda a fortalecer tu organismo, te da energía, ayuda también a fortalecer tus músculos para el aparato locomotor. Este multibatido más pro lo consumes dos a tres veces al día. Es extraordinario porque va a ayudar a tu masa muscular, te va a fortalecer de una forma espectacular. Pues esto contiene proteínas. ¿Por qué proteínas? Nuestro organismo necesita aminoácidos porque por lo general estamos cansados, estamos sobresaturados de hidratos de carbono. Mucha pan, mucho azúcar, mucho arroz, mucho fideos. Entonces consume por favor este producto maravilloso, el multibatido. Y luego vamos a consumir este producto que se llama el Nutri Inmucan. ¿Producto Nutri Inmucan para qué nos ayuda? Este producto Nutri Inmucan va a ayudar a nuestras células a fortalecerse, a liberarse, ayudar pues a eliminar esas células negativas que hay en nuestro cuerpo, ayudando principalmente a nuestro sistema inmunológico. Está compuesto pues de tawarí, contiene NEM, contiene proteínas, vitaminas y aminoácidos. Muy bien, más información. En los demás videos vamos a ir detallando la función de cada producto y cada producto, la ruta. ¿Y por qué la ruta? Porque ayuda pues a todos nuestros sistemas. Cuando nosotros consumimos la ruta, vamos a comenzar a ver un efecto maravilloso en nuestro organismo. Ya le decimos siempre, los productos se consumen de menos a más para que el cuerpo pues lo vaya identificando. Y si tienes algún tipo de manifestación en tu organismo, lo dejas de consumir, consumes naturalmente agua, verduras y excelente. Y luego lo vuelves a consumir. Y si persiste, pues esa reacción tienes que ir al médico porque probablemente algo te está avisando. Estos alimentos son maravillosos. Es tan igual como que consumas palta. Si consumes palta, la palta por ejemplo te puede generar cierta molestia, cierta vinagrera o ciertos gases o flatulencia. ¿Por qué? Porque el hígado podría estar pues con algún tipo de problema. Entonces acudamos al médico. Entonces los alimentos son maravillosos y son extraordinarios y siempre hay que consumirlos tal y conforme se sugiere. Los productos ángelbreña tienen productos de altísima calidad. La ruta, cuando consumes la ruta pues desde un inicio hasta el final pues prácticamente te cambia la vida. Tu vida es otra porque ayuda a todos los sistemas y los sistemas comienzan a equilibrarse. Muy bien, muchísimas gracias en Ángelbreña. Somos puro corazón, corazón, corazón. Muchísimas gracias. La paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.